Bueno, ha sido identificado como Daniel Áñez Carballo, de 55 años de edad. El mismo sería alcalde del municipio de San Javier de Chiquitos, del departamento de Santa Cruz. Según los antecedentes, tenemos que los mismos amigos habían llamado a un médico para que le pueda revisar, porque supuestamente estaba con incomodidades ahí en su cuarto y aparentemente se trataría de un paro cardiorrespiratorio. Él habría llegado, ha llevado al lugar el día de ayer con la finalidad de hacer una estación de reuniones con relación con el Ministerio de Desarrollo. Se ha realizado el levantamiento en el Hotel Torino, ubicado en la calle Socavalla, de la zona central, a horas 15.45 aproximadamente.